Por tercer día consecutivo la población que hace uso del transporte colectivo se vio seriamente afectada ya que el paro de buses y microbuses continuó este miércoles. El periodista de Tele2, Fidel Tolosa, nos brinda los detalles. En Sollapango, Ilopango y San Martín el transporte era irregular y es que varias rutas como la 41B, buses y microbuses, la ruta 140 de microbuses y las rutas de microbuses 29 hacia Ilopango no brindaron el servicio a la población. Esto también afectó a los comerciantes informales. No está bien lo que están haciendo porque toda la persona que va a trabajar necesita trabajar y no hay en qué irse. Yo siento que eso no está bien. Y ahorita voy para el seguro de Ilopango y no hay en qué irme. Está siendo bastante afectado porque ya ves que si nosotros no hay buses no hay trabajo para nosotros, nosotros no estamos en la venta que nos está arruinando porque no hay venda. La población que por tercer día enfrentó serios problemas para poderse transportar son los sectores de la zona norte de San Salvador como Tonacatepeque, Quezaltepeque, Guazapa, Aguilar y Zapoppa, entre otros, donde miles de afectados dicen ya no poder más con el bolsillo. Tres días el presupuesto de nuestras bolsas sí están bien afectadas porque el primer día yo gasté 4.50 de dólares. Ahora le digo yo a ella, deberíamos de irnos a un gratis porque ya mi presupuesto ya no aguanta más. Los picas están trabajando pero están ganando un dólar. Es complicado para ustedes esto. Sí, por eso no pagamos porque no llevamos suficiente dinero. Los presidentes de dos gremiales del transporte público mostraron su preocupación y esperan que esta situación se resuelva para no seguir afectando a los usuarios. Estamos hablando de que hay aproximadamente 142 rutas que están suspendidas, pero hay que aclarar también que la suspensión no es total. Hay una preocupación bastante fuerte en el empresariado nacional y en este momento pues estamos nosotros haciendo algunas o reuniéndonos con algunas autoridades. La población afectada y los empresarios esperan que esta situación ya no continúe pues el factor económico les está afectando duramente. Fidel Tolosa para Tele2.